Hubo que sembrar de azul oscuro el cielo para verlas brillar Siluetas de párpados desnudos solo desde abajo las verás Biología y células secretas combinadas de casualidad Antes de que se abrieran las puertas el universo nos guardó un lugar No ha sido Dios, fue tan solo la vida, quiso que cruzáramos el mar Hacia un país de historia y fantasía donde nos pudimos encontrar Por preciso que se derrumbe el cielo como el muro de aquella ciudad Una explosión, el más fuerte deseo para que solo nos refugie a mar Para no contrastar con tu hermosura la luna se hizo reflejos en el mar Las olas le besaban la cintura en la playa de arena sin final Y cuando llegaron los inviernos se descubrió de nieve la ciudad Duende multicolor del sentimiento nos confesó entre caricias y ansiedad Los colores los robé al arco iris la tarde en que la nube lloró Y se los doy porque soy invisible y así nos pinto de azul amor No ha sido Dios, fue tan solo la vida Hizo que cruzáramos el mar Hacia un país de historia y fantasía donde nos pudimos encontrar Por preciso que se derrumbe el cielo como el muro de aquella ciudad Fue la explosión del más fuerte deseo para que solo nos refugie a mar Hizo que cruzáramos el mar Hizo que cruzáramos el mar Hizo que cruzáramos el mar